¡Venga, Julio! ¡Venga, ya! ¡Ya no se vi! ¡Sí se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Guerreros! ¡Demuestren de qué están hechos! En la primera edición de la isla, Julio, fue por mucho el guerrero más dominante a lo largo de la competencia. Sin embargo, se quedó a un paso de ser el ganador y de llevarse dos millones de pesos. En esta revancha, sus rivales han sido bastante mejores guerreros y vencerlos mucho más complicado. Si hoy no logra llevarse el brazalete, puede que en esta, su segunda oportunidad, tampoco logre el objetivo. Para Julio, esta puede llegar a ser la contienda más importante de su vida. ¡Comienza un nuevo juego final! ¿Qué nos deparará la revancha? ¡Fueras cosas buenas! ¡Vamos por esa segunda oportunidad! ¡Sí! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Oye, pero ahora tienes que ganar a mi gente de July! ¡Ay! También, échale todas las ganas, o sea, cualquiera, guerrera. No, sí, pero es que es salvación. Puede ser porque es salvación, no pasa nada. Todavía falta un juego de salvación y, pues, estando en una situación como de riesgo, como que ¡pum! O sea, me llega toda mi conciencia de guerra y me dice, güey, ponte las pilas porque de no ser así te van a dar cuello. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ganarme ese brazalete. ¡Qué bueno tener hombres en la casa! ¿Te encanta todo esto, vas? Sí, me gusta. Si no gano el brazalete el día de hoy, me siento completamente expuesto porque, una vez más, tengo que estar alerta tanto con Julio, con Delia y con Pepe. Ana, de alguna forma, este, es muy fuerte, pero al igual que yo, traemos una lesión y eso, como quiera, nos quita alguna ventaja. Creo que así me tenga que romper la otra rodilla o me tenga que hacer hoyos en las manos o tenga que salir con moretes por todos lados. O sea, en esta competencia que viene, no hay forma de que me digan o de que en mi cabeza quepa la palabra rendirse. Está muy bien, es pañón intentar abrir el coco con el machete. Ya está bien. ¿Te explico cómo es? Sí, licenciada. Con el machete está cañón, ¿no? No. Pero real, a veces. Todavía existe la posibilidad que ganemos cualquiera de todos los otros participantes la próxima prueba. En el caso de que ganara Julio, pues entonces habría que estar como aliado con él. Debe empezar a cocinarle algo a Jorge. ¿Qué? 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 ¿Qué estilo del juez? Adelía barriendo, güey. ¿Qué? 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 Que si me tendría en la cama, claro. ¿Qué? 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 Oye, sí. Con toda la energía, con todo el fuego interno, yo quiero tenerlo en mis manos, ese brazalete. Obviamente no quiero salir, yo quiero llegar a la final y ganarla. Que además, yo de todas las islas y de todos los que están aquí, yo nunca perdí. O sea, tuve un accidente en mi final y ya no pude competir más. Y si no haya de perdida, perder e irme, pero en una competencia, en un juego. Cuando alguien me ganó y ya fue lo legal o justo, pero en un juicio... Es lo peor que me va, podría pasar. Entonces, el brazalete, deseo ganarlo mucho. Una muñeca de plástico, no puedo opinar. Ay, cállate, una muñeca de plástico. Lo primero es pausa, 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 es freeze. Necesito ese brazalete porque yo que tengo la plata rota, un Julio seguramente me quiere eliminar a mí porque ya no le soy nada de competencia a él. Entonces, pues, habrá que dar una gran demostración hoy, no solo para ellos, sino para mí misma, y salvarme y recuperar mi fuerza interna. No hay margen de error. Pero, quedarse sin el brazalete puede significar el final de esta aventura. Para ganarlo, tendrán que hacer cuentas precisas y hacerlas lo más rápido posible. Una desconcentración puede llegar a ser la última equivocación que cometan en la isla. Guerreros, bienvenidos al juego final. La historia de uno de ustedes en la isla, Guerreros, está por terminar. Mañana alguien tendrá que decirle adiós al sueño de ser el ganador y a la posibilidad de llevarse a casa dos millones de pesos. Por Ricardo, ya no podrán votar, pues, ha ganado el juego de salvación. Y uno de los seis también podrá tener asegurada su permanencia después del juego de hoy. La dinámica del juego es la siguiente. Cada uno de ustedes tendrá un candado. Ese candado lo abre una combinación de números específica. Para saber cuáles son esos números, ustedes tendrán que sobrepasar tres obstáculos e ir por los carriles que van a encontrar después de estos. Al final de cada carril verán diferentes objetos. Piedras, líneas en una madera, semillas, los eslabones de una cadena, cocos y algunos cangrejos. Cuenten la cantidad que hay de cada cosa y vuelvan por la pista para poner ese número en la perilla correspondiente. Háganlo rápido, Guerreros, pero asegúrense de contar muy bien, ya que de poner el número incorrecto puede costarles demasiado tiempo. Cuando crean tener la combinación correcta, liberen la varilla del candado. Si no se libera, es porque tienen que rehacer sus cuentas. Cuando hayan liberado la varilla, úsenla para romper la baldosa y al hacerlo, ganarán el brazalete de salvación. ¿He sido claro, Guerreros? ¡Sí! ¡Sus posiciones! ¡Sí! ¡Guerreros, por el brazalete de salvación! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Recuerden, imposible solo cuesta un poco más! ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡A mi señal! ¡Ah! ¡A mi señal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, pues tienes que volver, ya no puedes tocar. Una vez que tocas la varilla, ya no puedes manipular. Delia, ya no puedes mover. Tienes que volver. Marichala, marichala. Vamos, Ana. No, Jorge Luis, tienes que regresar. No está bien. No puedes mover. Puedes ver los números, pero ya no puedes tocarlos. No está bien, Jorge Luis. No, 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 Jorge Luis. Al haber puesto arena encima, entró del sistema. Y eso está haciendo que no les valen. No. No hay sábio. 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 No, Pepe, no está bien. No puedes tocar, Pepe, no puedes tocar. No, te estoy diciendo que no está bien. Nada más veloz. Yo no sé dónde están todos. No hay sábio. 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 No, Pepe. No está bien. No puedes. Yo te digo si está bien. No está bien, Pepe. No está bien, Pepe. Si ya pal sono, van a animarnos. Vamos até acá. No va a ganar Un poco de lida No Mariano, no está bien No puedes tocar, no está bien ¡Gracias! 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 No, Pepe, no estás bien. No estás bien, Pepe. Si están bien, yo les digo, no estás bien. No, Jorge Beista, ¿pero estás bien? Si están bien, yo les digo, guerreros. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! Vamos, Pepe, vamos, Pepe. ¡Gracias! No, Ana, no estás bien. No, Delia, no estás bien. Ya no pueden tocar. Ustedes dos, Delia, pues tocar. No juzguen. No, 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 no. 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 Lo cual vas a tener mucha chamba. Es aquí. Oye, sí, ¿por qué? ¿Te duele? A partir de ahí, ahí, ahí. Ahí, sí. ¿Aquí adentro? No. ¿Aquí? No. y no lo veamos. ¿Sí? Ay. Gracias, Anita. Fue una victoria dolorosa. Dolorosa físicamente. Porque entre el ardor del talón, el impacto a la hora de cada brinco y el dolor de la rodilla, lo único que quería era llorar. Tuve a dos de tirar la toalla. Y qué bueno que no lo hice. Digamos que van a saltar tanto, ¿no? Los tiempos de recuperación vienen bien. Hasta que hago este tipo de pruebas, sí, no sé. Sí, ya te limpiamos. Vamos a ver. Sí. Y esto. Las rodilleras son importantes y todo. Para caminar. Hay guerreros aquí, muy cañones. Jorge me sorprendió por el esfuerzo que hizo sobrehumano para lograr la batalla. Definitivamente, la mejor estrategia en la isla es siempre tener un brazalete de salvación. No hay más. Sin embargo, no siempre se puede tener un brazalete y tienes que hacer como un juego de póker moviendo las fichas que tienes a tus lados para que fluya mejor el cauce. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por esa rodilla? Ya ves que no es terco, güey. Sí. ¿No? ¿No has escuchado? ¿La rodilla? Sí, sí, ya. La rodilla, sí. Es que caías como Thornton, güey. El cansancio es desdesponsado, desdesponsiante. Bueno, sí, la verdad yo semillas no las tenía. Era muy difícil de contar. Las cadenas y las semillas las tenía más. Me urge ganar. No estoy acostumbrado a estar perdiendo y este juego estaba hecho para que cualquiera lo pudiera ganar, cualquiera que tuviera memoria fotográfica y mejor visión para encontrar los detalles entre los objetos. Al final, ninguno lo hizo a la primera. Todos pasamos más de 10 veces. Entonces, pues el primero que lo hizo fue Jorge Luis, como pude haber sido yo, como pudo haber sido Mariana y como pudo haber sido Delia. Los arroquandrones estaban facilísimos, 9 y 18. ¿Eran 8 y...? O sea, 8 ermitaños y 18, ¿correcto? ¿Cuál es la madera? ¿La tuve de primera? Yo las maderas, la cambié como 5 veces. ¿Todos en algún momento los tuve bien? Pero en desorden. O sea, no se iba a los movimientos. En el juego final, cuando Jorge ganó, ya no hubo más esperanza. Pues ya lo que sentía, ya lo sentí desde hace... Lo llevo sintiendo desde el día 2. Porque yo estoy tanto en la mira desde que me fui a la izquierda. Y luego de ahí, más, 3 juicios seguiditos. Luego, o sea, como que... No sé, algo tengo que aprender o... No sé, porque siempre estoy ahí en la cuerda floja. Y, pues, qué flojera. Estuvimos a 1. A 1. A 1. A 1, a 1. A 1, a 2, a 2, a 2, a 1. Cocos. ¿Sí? Sí, eran 25. A mis semillas. A mis semillas, no veía. No puedo creer, güey. Nunca me metí a contar los semillas otra vez. Estás frustrante a estar a 1. Porque somos unos nada más que yo por copiarle a George. Jorge Luis, gran esfuerzo. Mis felicitaciones. ¡Ana! ¡Te amo, chata! Mañana, Jorge Luis, en el juicio, nadie podrá votar por ti. Estás junto con Ricardo, entre los últimos seis guerreros de la isla 2016, la revancha. Puedes pasar por tu brazalete. ¡Bravo, George! Gran esfuerzo. Guerreros, mañana en el juicio, Ricardo, ganador del primer brazalete de salvación, tendrá el poder de vetar o mantener el resultado de sus votos. Ténganlo muy presente, guerreros. Piensen muy bien lo que pueden hacer antes del juicio y consideren todas y cada una de sus opciones. Tienen la noche para hacerlo. Nos vemos. Mañana pueden regresar a Playa Fusión. Lleven su estandar. ¡Pero me va a cobrar una factura, pero yo solo ruego que me parezca que me voy a dejar expuesto, que sea hasta que pase la final. Ahora este palito lo encontré y me va a servir como bastoncito un ratito para no calar todo el peso en la rodilla. Güey, qué cosas. ¿Cómo no contamos bien todo desde la primera? Voy a soñar con eso. Sí, pero aparte todos seguros de no. No, no, te voy a apuntar. Señor vicepresidente. Señor vicepresidente. Oye, está húmedo esta, ¿no? No se preocupe, señor vicepresidente. Díjalo, me arreglo. Siempre trato como de ser buena onda, de ser atento, pero ya al momento de tomar decisiones dije que antes iba a ser más racional que emocional. Entonces, creo que... O sea, este brazalete, era muy importante ganarlo porque cada uno tiene su estrategia. Pues, obviamente, yo tengo la mía. Y sí, es precisamente también ir limpiando mi camino lo más que se pueda para poder avanzar más en esta competencia y llegar lo más lejos posible. Julio, como brinca, güey, después del hit número 20, agarró un ritmo muy... O sea, empezó pum, pum, y yo creo que dio como cuatro vueltas. Iba al mismo tiempo siempre, güey. Así, güey. Como que agarró un ritmo y te dijo, ya que no... Sí. Es la realidad. Aunque no lo quieran aceptar, todos lo saben en sus mentes. Julio es mucho más fuerte, es más joven, tiene mucho más técnica, tiene mucho más habilidades. Esa es la verdad. Y, este... O sea, la meta de todos en este juego es que no ganara Julio. Y, pues, ahora está demasiado expuesto, diría yo. Sí, está bien. Yo no lo brincaba. Y muy ágil. Tú también, güey. Yo traía mucho la presión de Julio, güey. Sí. Entonces... Bueno, yo traía la presión de Julio y la tuya, güey, porque también te veía como pum, pum, brincabas, 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 y te decía, hijos de eso. Pero de nada sirve la agilidad, ni nada cuando tienes que utilizar la mente ni la memoria, güey. De nada. Sí. Yo pienso que ahí no era de velocidad, era de... No. Tranquilo. Era tranquilo y contar 20 veces, güey, que estuvieras seguro de un hit. Sí, sí. Mi parte más fuerte como guerrero es la parte mental y soy consciente de que son mis enemigos absolutamente todos y cada uno de ellos. Pero entre algunos de ellos todavía existen algunas amistades o algunas lealtades que tengo que pagar de cierta forma. Entonces, Julio está aliado con Delia, eso me podría beneficiar. Estuvieron los aliados Julio, Delia y yo, y que por otro lado, y Mariana también. Va muy bien a su estrategia. Ay, chicas, mañana está acá en el... No, 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 no. Oye a los químicos. A mí también. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo química? Sí. Sí, sí. A mí me encanta. ¿Cómo dijo? Algo de eso. A mí no nos gustan. A mí no me vean. Sí. Sí. ¿Por qué no tiene que pasar por el nervio y el estrés y la ansiedad y la tristeza? Ya sabemos que esto es así. No. Los precios siguen siendo muy complicados porque de verdad hay buena onda dentro de todos. Y sí, sí estoy en un momento donde también digo no me puedo quedar con nadie. Soy muy complaciente y no me gusta quedar mal con la gente y no me gusta decir que no, pero yo creo que cada quien va a empezar a jalar por su lado. Y a lo mejor te puedes unir con una o dos personas, pero pues va a ser cada quien en minoría y va a estar muy, muy peleado. Oigan, ¿y si en vez de sacar los plátanos aquí mismo, así ya fritos, le echamos el arroz y los otros plátanos para que esté como dulce el arroz ya de por sí? ¿Está bien? Pues sí, ¿no? Pero no. Igual se hizo como una... ¿Pero qué? ¿Vamos a hacer bowls? Sí, bowls, ¿va? Ah, sí, bowls. Señor, señor, usted no tiene por qué hacer nada. Usted ya hizo mucho en el juego de hoy. Ser juez, digo, está suave porque está salvado, pero sí es una carga medio pesada el tener en tus manos la decisión de que se vaya alguien a quien aprecias. Yo creo que ahorita de lo que estamos, no me gustaría que saliera Ana ni Delia en la mesa, ¿no? Creo que aquí todos nos llevamos bien y es muy, muy difícil el tener que darle, pues ahora sí que darle empujoncito a cualquiera de ellos. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Pues... Sí. Sí. Gracias, brujita. Sí, sí. Gracias a todos los que... Con cascarita está bien. ¿Qué pasa con cascarita? ¿Qué es el risotto? Tal cual. Coco, plátano, mango, llave. Este juego fue uno que terminó exigiéndole bastante a los guerreros de la isla, porque Luis otra vez tuvo que luchar contra el dolor de sus lesiones, pero esta vez logró ganar el brazalete y Julio se quedó a un solo coco de asegurar su permanencia. Ahora les toca decidir a los siete por quién van a votar y a Ricardo considerar si mantiene o veta la decisión de sus compañeros. Mañana será el último juicio de la isla.